Ya tengo aquí la esposa metida, están las esposas, ahora vamos a engañar a Helen, miren voy a ir así, así tapado, no se ve que tengo nada, por eso me bajé las mangas de la camisa, yo la voy, es que están afuera haciendo unos trabajos, por eso están madrando los perros, pero bueno, ahorita le voy a decir, venga, el camarógrafo la va a engañar y yo la voy a esposar. A ver, silencio, a ver, estamos grabando, yo voy a decir que estoy grabando un blog diario de los camarógrafos, bueno y como ven, estamos grabando un blog diario de camarógrafos, ahí está el camarógrafo de Helen, ahí está Helen, la voy a llamar para mí, a ver, este es Helen, este es el blog diario. No, él no está grabando para nosotros, este es el blog diario de camarógrafos, ya. No te acuerdas. Este es el blog diario, oye, mira, este perro aquí que tiene, mira. Ya está. ¿Qué eres loco, oye? Ya, pues, salgarte. ¡No! ¿Esto es? ¿Qué es esto? Este es 24 horas. ¿Qué estás haciendo? ¿Y qué estás haciendo? Y ya, pues, ahora las tenemos que hacer juntos. Ya, entonces, era, era, era el... Básicamente, era el reto de 24 horas aquí, ajustados, así que van a pasar 24 horas amarrados. Si tú te hagas de miedo, yo más te digo de ti, tenemos que aguantarnos. O me corto la mano. Córtate la mano. La pregunta es, ¿cómo van a dormir? ¿Qué? ¿En qué es para chamar? Mira, en ese asiento. Ya, ¿eh? No, estaba en ese. ¿Sentado? Ya, vamos a comenzar. ¿Qué actividad van a hacer ahorita? A ver, estamos amarrados de por bien. O sea, a limpiar el agua. O sea, cuenta, cuenta en qué consiste, básicamente. A ver, vamos. Tú tienes que seguir nomás a todos lados. Empecemos con la... Con... Básicamente con la primera aquí. Ah, no, acá la plantita. A ver. La plantita. Yo soy el año viejo. ¿Qué? También tienes que hacer cosas. Sí, claro, también tienes que hacer cosas. Ya, regamos el agua. ¿Qué más hay que hacer? Y ahorita tienen que bañar un perro ahorita. Hay que poner agua. Ya eso para un blog de... De la página de Gelen. De Gelen. Bañando un perro esposado. Ya me duele. No, lo siento. Oye, las llaves se me perdieron. No, déjame ver las llaves. No tengo las llaves. Déjame ver las llaves. No las tengo. Imagínate que... Déjame liberarlo un poco ya. Déjame ver las llaves para liberarlo un poco. Solo un poquito. No te las vas a sacar. ¡Chuchoso! Que me duele. A ver, ahí están las llaves. Casi me asusté. A ver, libéralo un poquito. Ya. Ahí mientras la libera. De ahí sí. De ahí sí. A mí sí está apretado, pero no importa. Yo me aguanto. Todo por cumplir el reto. Entonces, este reto se trata de lo siguiente. Estar 24 horas aquí. Que el día de mañana a Felipe se le haga fácil la limpieza y todo lo que tiene que hacer. Que sea más fácil para él y para nosotros. Es decir, mañana apenas amanezca a esta misma hora. No hay media. 10 de la mañana. Ya las cosas estén y nos desocupamos más temprano. Así que no voy a dormir en tu casa ni tú vas a dormir en mi casa. Nos vamos a quedar toda la noche aquí contando películas de... De suspenso, de ciudad de reto y cosas así. Así que... ¡El agua! Entonces, nada. Vayan a ver una segunda parte en la página de Helen. Está etiquetada en la parte de aquí arriba. Vas a bañar un perro ahorita. Un pequeño. Creo que en la parte de adentro. De los pequeños adentro. Ya. Para que vean... De pronto ahí ya estamos amarrados 24 horas. ¿A ustedes les gusta esto? ¿Sí o no? Una meta. Una meta por ahí. Una meta para seguirlo haciendo. Porque si no, no hago lo... No, si ya me toca ya estoy amarrado. Nada. Solamente si les gusta. Ya. Dejen su like y una compartida. Porque... Vamos a estar toda la noche limpiando popos de perros. Y alimentándolos. Comidas estas.